Esta semana leemos la sección de la Torah denominada Jaié Sará. La misma habla de la muerte de Sará, pero se llama así la sección Jaié Sará, la vida de Sará. Comienza describiendo la vida de Sará. Dice así, estos fueron los días de la vida de Sará, 100 años y 20 años y 7 años. ¿Por qué se mencionan tres generalidades? Porque no dice 127, sino 100 años y 20 años y 7 años. Eso lo explica Rashí, dice, se mencionan tres generalidades para resaltar virtudes de Sará. ¿Por qué está escrito 100 años al lado de 20 años? Para destacar su pureza, y estaba limpia de pecado. A los 100 años como a los 20. Hasta los 20 años Dios perdona, como está escrito, acerca de las personas que fueron a explorar la tierra prometida y hablaron mal, dijeron que es una tierra que se consume a sus habitantes, la gente que viva ahí son muy fuertes, no la podemos conquistar. Hablaron mal de la tierra prometida. Por eso Dios dijo que morirían en el desierto a partir de 20 años en adelante. Quiere decir que 20 años hacia atrás, los menores de 20 años los perdonó. Dios perdona a menores de 20 años. Por tanto, Sará era a los 100 años como de 20 años. Y como se suma todo, 100 años más 20 años más 7 años, 127 años, a los 127 años era como de 20 años, o sea, sin pecado. Ella fue una persona limpia, sin pecado. A los 100 años como de 20 años, era una persona limpia de pecado. Y la otra generalidad que está escrito era de 100 años y 20 años y 7 años, 20 está escrito al lado de 7 para destacar su hermosura. Así como una niña de 7 años es hermosa, así era a los 20 años. Y si se sumamos, porque dijimos que todo se suma, a los 27 años era como una niña de 7 años. Así destaca Siftejajamín. O sea que son generalidades para mostrar la pureza y la hermosura de Sará. Era de 20 años sin pecado, así era a los 100 años. O sea, a los 100 años era como de 20 años en lo que respecta a pecado. Y a los 20 años era en lo que respecta a hermosura como una niña de 7 años. Eso explica Rashi. Esta mujer, limpia de pecado y hermosa hasta el final, iba a ser enterrada por Abraham. Y él buscaba lugar para hacer su cultura. Y él conocía la cueva de Maspela. Conocía un lugar llamado así, el campo de Maspela. O sea, estaba esa cueva. Maspela es una palabra que significa doble. Y se refiere a la Yejiná, a la presencia divina que se nutre de lo alto para entregar a lo bajo el nutriente. O sea, doble, recibe y da. Es como la luna, recibe la luz del sol y alumbra hacia abajo. Así, por eso a veces a la presencia divina también se la denomina la luna. En un nivel inferior, en un nivel superior se la denomina el santuario. Tiene varios denominativos. Esta irradiación de luz del eterno que se denomina Yejiná, presencia divina, de acuerdo al nivel en que se manifiesta. Ya conocía Abraham, esta cueva de Maspela, este campo de Maspela, que significa doble, pero no está escrito Kafela, Kefela, que es doble, sino Maspela, con una mema delante, aludiendo a la presencia divina. Así se explica en el Zohar. O sea, que es un campo donde está la presencia divina ahí. Y Abraham veía precisamente, siempre que iba a ese campo, que él veía luz. Y por eso iba a ese campo. Cada vez que quería rezar, iba a ese campo, porque veía luz. Sabía que era un lugar elevado. Y también conocía ese campo, porque cuando él quiso dar tres animales, tres toros, a los huéspedes que habían venido a verlo, uno se le escapó un toro y fue ahí a la cueva de Maspela para que Abraham la conociera. Y Abraham lo siguió, lo fue a buscar ahí, al toro, en Gebrón, en la ciudad de Gebrón, donde está la cueva de Maspela. Y Abraham entró y se levantó polvo para que viera que hay tumbas. Ahí ese es un lugar especial para la sepultura. Estaba enterrado Adán y Eva. Y está escrito en el Zohar que había luz. Esa luz que Abraham estaba acostumbrado a ver, estaba ahí, adentro de la cueva también. Él entró a la cueva y vio las sepulturas. Y ella llevó una sorpresa, porque Adán, que estaba enterrado ahí, se levantó. Y le sonrió a Abraham, como diciéndole, no te asustes, no es que vas a morir ahora, sino solamente te saludo. Se levantó con su imagen. Hablamos de la imagen que tienen las personas, están rodeadas con una imagen. El alma también está rodeada con una imagen, que es una fuerza energética que rodea a la persona. Y se levantó, el alma de Adán se levantó y habló con Abraham. Y le dijo, tú rectificarás el mundo. Lo que yo he hecho malo, el pecado y todo lo que los demás han hecho tú, lo rectificarás. Y lo saludó, Abraham le preguntó a Adán, dime, ¿este lugar está cerca del jardín del Edén? Porque seguramente Dios te ha enterrado cerca del jardín del Edén. Y a Adán le dijo, sí, 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 este lugar está cerca del jardín del Edén. Por eso hay tantas fragancias hermosas y esta luz. Y se fue Abraham de ahí. Pasado el tiempo, cuando murió Sará, él sabía que ese campo es propicio para enterrar. Porque ahí estaba enterrado a Danieva, está al lado del jardín del Edén. Quería ese campo con esa cueva de Maspela. Y por eso negoció con Gebrón. Con Gebrón está la cueva esa. Abraham me tuvo que discutir con Efrón. No Gebrón. Efrón se llamaba el dueño de la cueva esa. Discutió con Efrón acerca del precio de la cueva. Y enterró a Sará después que se la vendió. Después hubo una larga negociación. Ahí él enterró a Sará. Después de que Efrón consintió en vendérsela. Ahora vamos a ver cuánto pagó Abraham y todo. Pero antes vamos a volver a hablar un poco más de Sará. Y ver qué es lo que iba a enterrar ahí. Estaba enterrado a Danieva. Estaban enterrados ahí. Y ahora él iba a enterrar a Sará. Y vamos a ver algo maravilloso aquí que nos revela el Soar. ¿Quién era Sará? Sará. Dijimos que era hermosa. Era limpia de pecado. Pero además era una mujer muy especial. Observad lo que está escrito aquí. En Génesis 18, 11 y 12. Dice. Abraham y Sará eran ya ancianos. Muy entrados en años y había cesado en Sará el periodo cataminial de las mujeres. Y Sará se rió en su interior diciendo. Ahora que ya he marchitado volveré a ser radiante si mi marido es anciano. Génesis 18, 11 dice así. Que Sará estaba anciana, arrugada. No tenía la piel radiante. El periodo cataminial había desaparecido. Era una mujer anciana. Lo que uno conoce como anciana, era anciana. Tenía 90 años. Eso es lo que dice la Torá en Génesis 18, 11 y 12. En Génesis 20, más adelante, encontramos algo que sorprende. Sorprende mucho. Sorprende de una manera muy grande. Dice así. En Génesis 21. Abraham marchó de allí a la tierra de Negev y acampó entre Cadej y Yur y habitó como extranjero en Gerar. Y dijo Abraham de Sará, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, que era el rey de Gerar, envió y tomó a Sará. Ya sabemos que Abraham decía de Sará es mi hermana. ¿Por qué se refería a la Yejiná que estaba siempre con Sará? Por eso Sará irradiaba luz siempre. Pero estamos hablando, lo dijimos en el capítulo anterior. Ahora estamos en el 20, el capítulo 18. Dos capítulos anteriores. Sará estaba anciana, 90 años, arrugada. La piel de ella no estaba radiante. Y ahora, tuvo que hacer esto, Abraham nuevamente. Dí, eres mi hermana. Está bien que se lo dijo a la presencia divina. Pero Sará, el aspecto que tenía, la presencia divina estaba en Sará. Tenía luz, irradiaba luz, sí, pero el aspecto, 90 años. Y arrugada, todo como dijimos en dos capítulos antes. Sin embargo, Abraham dijo de Sará, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sará. ¿Para qué la quiere? ¿Por qué quiere una mujer así, anciana? Es ilógico. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, He aquí morirás a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. O sea que ella respondía a Sará también, sabía que la Shekinah, la presencia divina está dentro de ella. Y posiblemente la Shekinah directamente hablaba dentro de Sará, porque está escrito aquí. Ella también dijo, es mi hermano. Con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Eso dice Abimelech. Abimelech y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón tú has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y amó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Vemos que Abimelech se arrepintió, no la tocó, pero la quiso tocar, quiso tomarla como mujer. O sea que la traía. Y la encontramos a la explicación de esto en el libro del Génesis. Está escrito aquí en el capítulo 17, versículo 16 del Génesis. Está escrito, y la bendijo el Eterno y también te daré de ella, la bendijo el Eterno a Sara. Y también te daré de ella un hijo. La bendijo y será por multitud de naciones. ¿Con qué la bendijo? Dice Rashí, volvió a ser joven. Así dice Rashí. Capítulo 17, versículo 16 del Génesis. Sara volvió a ser joven. Por eso no nos sorprende que aquí Abimelech la tomó, quiso tomar como esposa. Volvió a ser joven. Tenía 90 años, pero volvió a ser joven. Y hay exégetas que explican a Rashí, unos masquiles de David. Dice, ¿qué quiere decir volvió a ser joven? ¿Qué quiere decir que el Eterno cambió su cuerpo y volvió a ser joven? Y no alteró la naturaleza. Pues si el Eterno altera la naturaleza, es como bajar de nivel. Está haciendo un milagro de manera evidente. Y se cita un ejemplo que está escrito en el Talmud. Había un hombre que tuvo un hijo y la mujer murió. Le dejó el hijo recién nacido. Y se le hizo un milagro y se le formaron al hombre. Se le abrieron los pechos como mujer y amamantó al hijo él. Porque no tenía dinero para contratar una nodriza. Y ahí los sabios de Talmud discutieron. Era un gran hombre. Unos dicen, otros dicen, no, era una persona. Es un nivel bajo porque el Eterno cambió la naturaleza por él. O sea que el Eterno cambie la naturaleza. ¿Para qué puso la naturaleza? Para que nosotros creamos en él desde esto. Desde esta naturaleza que vemos. Si se hace un milagro así que cambia la naturaleza, es como un nivel más bajo. Aquí a Sara no le cambió la naturaleza, sino que la volvió joven. Y no hizo que tenga un hijo en su ancianidad. Siendo una mujer anciana, arrugada, no. La volvió joven, o sea que sea natural. Su cuerpo volvió a ser radiante, joven. Por eso Abimele la tomó. Si no es imposible que, como la quiere Abimele, que sería, no sería racional, no sería lógico. Que Abimele quiera una mujer arrugada, anciana, ¿no? Ahí como explicó Raji, en el versículo que hemos leído. Se volvió joven. Y Dios no cambió la naturaleza, la cambió. Y su cuerpo se rejuveneció joven. Y Abraham también. Está escrito, después de la muerte de Sara, que Abraham se volvió a casar con una mujer. Tomó a Ketura nuevamente. Agar era Ketura. Y tuvo seis hijos más. O sea que Abraham también rejuveneció. En Lideraz también se explica cómo Abraham rejuveneció. Ambos se convirtieron en jóvenes. Eran como jóvenes. Y está escrito en el capítulo 21.1 de Génesis. El Eterno recordó a Sara, todo como había dicho. Y el Eterno le hizo a Sara lo que había hablado. Sara concibió y dio a luz un hijo para Abraham en su ancianidad, en el plazo que le había dicho Dios. O sea, en su ancianidad de edad, tenía 90 años, pero su cuerpo estaba joven. El Eterno la rejuveneció, tal como se explicó en recién, como hemos leído. Volvió a su juventud y por eso Abimeles la tomó, quiso tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque estaba joven. Esa mujer iba a enterrar a Abraham ahí en la cueva de Maspela. Una mujer pura, completamente, sin pecado, a los 127 años. Hermosa, joven, como una niña. Y la iba a enterrar en la cueva de Maspela. Por eso está escrito en el capítulo 23. Abraham oyó lo dicho por Efron. Y Abraham pesó ante Efron la plata que había mencionado. O hijos de los hijos de Jeth. 400 hijos de plata en moneda corriente. 400 monedas de plata, 800 hijos de moneda corriente. Era mucho dinero. Negoció Abraham con Efron. Acordaron 400 monedas. Le compró la cueva y el campo también. Sabía que tiene mucho valor el campo ese para Abraham. Para Efron no tenía ningún valor. Efron no había visto nada. El que había visto era Abraham. Que vio la luz, que vio las tumbas de Adán y Eva. Y se levantó. Y Adán cuando lo vio a él se levantó. De la tumba y el alma de Adán se levantó. Había visto todo eso. Abraham, Efron no había visto nada. Y se lo vio por 400 ciclos. Y ahí, observado lo que dice. Y el campo de Efron que estaba en Majpela frente a Mambré. El campo y la cueva que contiene todos los árboles del campo dentro de todos sus límites. Fueron confirmados. En hebreo es Vayakon. Literalmente esto significa se levantó. El campo fue confirmado para Abraham. Se levantó en hebreo literalmente y se levantó del campo. Ese de la cueva de Majpela. Y dice como posesión de Abraham a la vista de los hijos de Heth. Entre todos los que fueron a la puerta de la ciudad. Los hijos de Heth son los que vivían ahí. Como hay ingleses, como hay romanos. Hijos de Heth. Jititas. Vivían ahí. Y después de eso Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Majpela. Frente a Mambré que es Hebrón en la tierra de Kinaan. Negoció, pagó a Abraham. Y después de eso enterró a Sara, su mujer. Bueno, dice como posesión de Abraham a la vista de los hijos de Heth. Entre todos los que fueron a la puerta de la ciudad. Realizó la compra. Y Abraham enterró a Sara. No dice y Abraham enterró a Sara. Compró la cueva. Pagó. Y después de eso enterró a Sara. ¿Por qué y después de eso? ¿Y enterró a Sara? ¿Qué? En la Torah no hay palabra de más. ¿Por qué después de eso? ¿Qué hace ahí esas palabras después de eso? En el Zohar se hace hincapié en cada detalle que está de más en la Torah. Aparentemente de más. Tendría que decir Abraham compró y enterró. No. Dice y después de eso enterró. ¿Qué es después de eso? Hubo un problema en la cueva. Abraham llevó a Sara. Al cuerpo de Sara. Que era una mujer, como dijimos, tan limpia de pecado y hermosa. Abraham era un ejemplo. Llevó a Sara para enterrarla. Y ahí estaba Adán y Eva. Adán y Eva se levantaron las almas de ellos con la vestimenta esa energética que los rodea. Con la vestimenta esa. O sea, se ve como un cuerpo, porque esa energía tiene la forma del cuerpo. Se levantó el alma, vestido en esa energía. Adán y Eva le dijeron a Abraham. No. No aceptamos que entierres a esta mujer acá. ¿Por qué no? Y porque nosotros hemos pecado. Y esta mujer es muy santa. Y nosotros estamos avergonzados ante Dios. Y enterrar a esta mujer tan santa aquí nos va a perjudicar. Vamos a pasar más vergüenza ante Dios. Abraham dijo. Yo estoy dispuesto a orar por ti. Para que no te avergüences más ante Dios. Y Abraham dijo. Adán dijo. Está bien. Acepto. Y se fue. Se fue a su lugar. Por eso dice. Compró la cueva Abraham. Y después de eso enterró su muerte. Después de eso. Después de ese suceso. Que Adán vino y no quería dejar enterrar a Sara. Y después de decirle a Abraham que iba a rezar por él ante Dios para que no se avergüence más. En ese momento aceptó a Adán. Se fue. Y ahí enterró a su muerte. A Sara. Pero hay algo más. Debe saberse que cada vez que está escrito en la Torah. La preposición et. En español sería en o con. De acuerdo a las circunstancias. Se utiliza en hebreos et. Por ejemplo. Bereshit. En el principio dice. Bereshit bará el okimita yamá imita a Arez. En el Génesis. En principio creó Dios a los cielos y a la tierra. No dice en principio creó Dios cielo y tierra. Sino. Bereshit bará el okim et. A la. Sería a esta preposición et. A la tierra y a los cielos. Está escrito dos veces et. Cada vez que está escrito et. Viene a aumentar algo. ¿Qué viene a aumentar aquí? En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Me dice creo Dios cielos y tierra. A. ¿Qué significa? La preposición esta et. Que incluye a todas las descendencias. Todas las legiones de los cielos y la tierra. Dios creó a la tierra con el agua. Con todo lo que hay en la tierra. No. No. No hay que pensar que Dios creó a la tierra sin el agua. Al agua lo creó después. No creó todo. A la tierra con todas las legiones. Y al cielo y todas las legiones de los cielos. O sea todos los elementos. En los cielos hay. Se conoce en la tierra hay cuatro elementos. Puedo, tierra, aire y agua. En los cielos también están esos cuatro elementos. Y hay otro elemento más. Que es el de las órbitas. Uno parece que los planetas se desplazan, giran y no hay ninguna guía. Hay una guía. Esa guía no se puede percibir. Es el tonto elemento. Dice Dios creó a los cielos con todo lo que hay en ellos. Los elementos. Y la tierra y todo lo que hay en ellos. O sea. Incluye la tierra y todas sus legiones. Es el et. Esa palabra et. El cielo y todas sus legiones. Eso incluye la palabra et y los cielos. Y ahí está escrito. Y después de eso. Que ya vimos que significa después de eso. Negoció a Abraham. Compró la cueva. Y después de eso. Después de lo que habló con Abraham. Que le dijo voy a orar por ti. Y ahí aceptó a Adán. Y ahí Adán aceptó irse. Pero después de eso. Después de esta discusión que tuvo Abraham con Adán. Después de eso Abraham enterró a Sara. Que a Sara es et Sara. Aparece esta palabra et. Que viene a aumentar algo. ¿Qué viene a aumentar aquí? Después de eso Abraham enterró a Sara. Et Sara. ¿Qué significa ese et? ¿Qué viene a aumentar? Todo et que está escrito en la Torah. Viene a aumentar algo. Viene a aumentar a Eva. Y aquí vemos algo sorprendente. No existe que no viene a aumentar algo. Siempre viene a aumentar algo. Esa palabra et que está escrito en la Torah. Todo el que está escrito en la Torah. Aquí viene a aumentar a Eva. Adán está indicado en después de eso. ¿Qué hace después de eso? Después de la discusión que Abraham tuvo con Adán. Y prometió rezar por él. Y dijo iba a rezar por él. Ahí se fue. Y Eva. Eva también se opuso. Eva no se fue. Eva dijo. Bueno. Yo no voy a permitir que sea enterrada Sara aquí. ¿Por qué no? Y aquí vemos algo maravilloso. ¿Por qué no? Porque. Porque es muy santa esta mujer. Y si dejo que la entierran aquí. No voy a estar en paz con mi marido. ¿Por qué? Porque mi marido me va a reclamar. Va a decir. Mira todo el bien que esta mujer que está enterrada aquí. Sara hizo por su marido. Ella cuántas bendiciones le trajo. ¿Y tú? ¿Qué has hecho por mí? Me has arruinado. Me has dado a comer el árbol que Dios prohibió. Me has hecho daño. Me has hecho mal. Me has provocado mal. No te quiero. Eso dijo Eva. Que Adán, el esposo de ella, si ve enterrada a esa mujer santa. Podía decir. Mira que bien que le provocó esta mujer a su marido. Y tú me has provocado todo esto a su esposa Eva. Por eso no me va a aceptar mi esposo Adán. Por eso no quiero que sea enterrada aquí. Y Abraham le dijo. No te hagas problema. Al ser enterrada Sara aquí. Ella va a traer paz para ti. La consoló con eso. Le aseguró que Sara iba a traer paz para Eva. Después de enterrada. Y ahí aceptó también Eva. Se fue contenta. Como que Adán la iba a aceptar. Y Adán hizo. Fue a llevar a Sara. Ante Adán la llevó. Para que él acepte. Y él aceptó. Adán aceptó a Eva. Como que ningún problema. Hizo la paz. Después de muerto entre ellos. Como que no iba a haber ningún problema. Porque alguien más justo iba a ser enterrado entre ellos. Vemos que hay también. Después de la muerte. Vemos que hay vida después de la muerte. A lo concreto. Esto está escrito textualmente en Enzoar. En la sesión Jaiézara. Con la explicación de Matot Midrash. Lo podéis ver ahí. Que está escrito. Todo esto. Maravilloso. Que nos indica. Cómo la vida sigue. Después de la muerte. Todo lo que ocurre. Y después de eso. Abraham enteró a Sara. Abraham enteró a Sara. Su esposa. Y está escrito. En el versículo 20. Así el campo de los hijos de Jet. Con la cueva que contenía. Fue confirmado. Como posición de Abraham. Como propiedad para el lugar de sepultura. Confirmado es. Vayácom se levantó. Pero ya lo habíamos dicho. En el versículo 17. Ahora que dice. Otra vez se levantó. Porque ese campo se levantó. Al haber paz. Entre María y la mujer. Adán y Eva. Todos en paz. Fueron llevados al lugar. Que le corresponde. El jardín del Edén. O sea que se levantó. El lugar se levantó. No estaban en el lugar. Que le correspondía. Porque todavía había algo. Entre ellos. Que le faltaba rectificar. Abraham. Ahora había rectificado todo. Y ellos. Adán y Eva. Entraron en el lugar. Que le corresponde. El jardín del Edén. Por eso. Ahora si. El campo se levantó. Definitivamente. Por eso dice. Ahora nuevamente se levantó. Y eso nos indica a nosotros. Algo muy importante. Que podemos hacer. Por las personas que ya no están. Que han muerto. Como así. Abraham. Pudo hacer. Por Adán y Eva. Llevarlos al bosque. Corresponde. Nosotros también. Podemos hacer. Por las personas. Parientes cercanos. Que ya nos han abandonado. Que ya no están. Podemos hacer. A través de tres cosas. A través de la oración. A través de las buenas acciones. Y a través de la plegaria. Podemos ayudarlos. A sus almas. Así como a Danieva entraron. En el lugar que le correspondía. El jardín del Edén. También. Y eso está aludido. En un versículo. Que es. Génesis 2.4. Que dice. El eterno Dios. Dios. Dios creó a los cielos y la tierra. Dios creó a los cielos y la tierra. fueron creados por el Eterno Dios, la palabra Beibaram, cuando fueron creados los cielos y la tierra, puede leerse Beabraham, por Abraham, ¿por qué?, por el mérito de Abraham, por el mérito de Abraham, fueron creados los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra está escrito de esta manera, Ashamayim Bearetz, no es escrito Ashamayim Bearetz, cielos y A, cuando está delante de una palabra, también viene a aumentar algo, ¿y qué viene a aumentar en esta ocasión?, viene a aumentar a Adán y Eva, que no eran descendientes de personas, eran descendientes de los cielos y la tierra, Dios para hacer a Adán y Eva tomó de la tierra, tomó materiales, cuatro elementos, tomó de arriba de los cielos para formar el alma, esos son denominados en los libros de Kábalas cuerpos cósmicos, como energía cósmica, que es la Yejiná, y todo eso son energías cósmicas, la Yejiná, por ejemplo, se denomina tierra, el santo bendito sea, que es un nombre del eterno, que es energía cósmica, también se denomina cielo, o sea que fue tomada energía de lo alto y energía de lo bajo, para formar Adán y Eva, y Adán y Eva fueron rectificados por Abraham, por eso dice, Ashamayim Bearetz Bein Baram, cuando el eterno Dios creó a los cielos y a la tierra por Abraham, los cielos y la tierra, se refiere a los descendientes de los cielos y la tierra, que los primeros que fueron Adán y Eva, o sea Adán y Eva fueron rectificados a través de Abraham, eso está indicado en el versículo de Génesis 2.4, y así como Abraham rectificó a esas personas que faltaba rectificar a Adán y Eva, después de su muerte, también nosotros podemos hacerlo a través de nuestra plegaria, de nuestras acciones y del estudio de la Torah, y por qué mencioné esto, que es cabalístico un poco difícil de entender, no importa que sea difícil de entender, aunque no se entienda completamente lo que ha mencionado acerca de cielo y tierra, así se denomina, la presencia divina en un nivel bajo, inferior, se denomina una tierra, o a veces la luna, y el eterno se denomina el santo bendito sea, que es otra energía, manifestación entre los nombres del eterno, que él se proyecta al mundo con luz, esas luces se llaman así, una se llama la presencia divina, o la luna o la tierra, diferentes nombres se le asignan de acuerdo al nivel que se manifiesta, y el santo bendito sea, a veces aparece también con el sol, o cielos, son manifestaciones inferiores, de luz para que nosotros podamos captar lo que nos quiere transmitir el eterno, y así, nosotros vemos como se puede elevar a las almas, también las primeras almas, las almas que Dios creó al principio de Adán y Eva, se pudieron elevar a través de Abraham, Abraham es como el signo Beibarán, Beabraam, Abraham fue quien las rectificó, nosotros podemos rectificar las salmas de las personas que ya se fueron, a través de ese mismo sistema, porque dijimos que son la descendencia de los cielos y la tierra, Adán y Eva, y la tierra es un seudónimo, un sobrenombre de la presencia divina, de una manifestación de Dios que se llama así, la presencia divina, y los cielos de la manifestación de Dios, que es una energía de luz, también que se llama, los cielos, el santo bendito sea, según la manifestación recibió otros nombres, esos dos entes, están vinculados, la Yejiná y el santo bendito sea, con las letras Vab y Hei, las últimas letras del tetragrama, y esa letra la podemos completar nosotros a través de la plegaria, a través de las buenas acciones, y a través del estudio de la Torah, en la plegaria, por ejemplo, a través del Kadish, las primeras palabras que se dicen son, Idgadal veidgadash, una deprecación que se dice por los muertos, Idgadal veidgadash, sea engrandecido, científicado, el nombre del Eterno, la palabra Idgadal veidgadash, una el valor numérico es cinco, la siguiente el valor numérico es seis, y son los valores numéricos de las letras Hei y Vab, o sea que así completamos el nombre del Eterno, nos conectamos con esa energía cósmica que Abram nos enseñó cómo rectificarla, cómo elevarla, nosotros a través del Kadish nos comunicamos con esa energía y elevamos las armas de las personas que están fallecidas, se las puede hacer subir de nivel, así como Abram hizo que entraran al jardín del Edén a Danieva, nosotros podemos hacer por parientes fallecidos a través de eso, el Kadish, por eso es tan importante resistir el Kadish, por las almas de los fallecidos, porque se completa el nombre de Dios, las letras Hei que son las últimas letras del nombre de Dios, están indicadas en el Kadish, a través del estudio de la Torah también, se puede elevar las almas de los fallecidos, estudiando en memoria de ellos, porque la Torah son cinco libros, la Torah escrita, los cinco libros de Moisés, y seis son los seis volúmenes de la Mishná, seis órdenes de la Mishná, o sea que ahí también están indicadas las dos últimas letras del nombre de Dios, la letra Bab y la letra Hei, que la letra Bab alude a los cielos, la letra Hei alude a la tierra, que los cielos sería el santo bendito sea y la tierra sería la Jejiná, que son todas emanaciones de luz, como hemos dicho, creadas por Dios, Dios es el infinito, Dios no se puede aprender, el creo de emanaciones de luz para que lo podamos captar en el mundo, una es cielos, la otra tierra, que en un nivel más elevado son cielos el santo bendito sea, tierra en un nivel más elevado es la Jejiná, la presencia divina, y a través de la oración, a través de las buenas acciones, nos falta, hemos visto como elevar el Eterno a través de la oración, a través del Kadish, a través de la Torah, el estudio de la Torah, a través de las buenas acciones también, ¿cómo?, porque cuando uno da ayuda a los pobres, a las personas que necesitan, uno extiende la mano, al extender la mano, adquiere el brazo extendido en la forma de una letra Bab, que el valor numérico es 6, indica la letra Bab del Trigama, y la moneda que uno sujeta en la mano con los cinco dedos, los cinco dedos es 5 el valor de la letra Hei, o sea que a través de buenas acciones, dar tzedakah, ayudar a los pobres, también uno completa el nombre de el Eterno, y si lo hace por una persona que ya falleció, es tzedakah, es tzedakah, lo ayuda a elevar su alma, o sea que tenemos tres maneras, a través de la oración, recitando el Kadish, a través del estudio de la Torah, y a través de las buenas acciones, ayudando a los pobres, dando tzedakah, se puede elevar las almas de las personas, que ya no están con nosotros, por eso es tan importante este concepto, y aprender todo lo que hizo Abraham, y todo lo que podemos hacer nosotros, que se aprende de esta sección de la Torah, denominada Jai es Zara.